La situación con un problema, con un policía La policía me jaló una pistola para matar Pero supuestamente tú le brincaste encima No, no, él me jaló una pistola para matar con 200 pesos Ya, ya, monta tu policía ahí Monta tu policía ahí Que vaya a la iglesia ese hoy Porque yo no lo maté de Milano Entonces la discusión vino por 200 pesos Ustedes estaban jugando villalera Que si ustedes estaban jugando villalera Yo no, el hermano mío no Entonces ustedes perdieron y no quisieron pagarlo Supuestamente El hermano tuyo